La pereza no me deja No me deja trabajar, no me deja trabajar ¡Qué barbaridad! La pereza no me deja No me deja trabajar, no me deja trabajar ¡Qué barbaridad! Me he quedado sin niña, me he quedado sin hijo Me he quedado solo y triste, bailaré con Dios La pereza no me deja No me deja trabajar No me deja trabajar ¡Qué barbaridad! La pereza no me deja No me deja trabajar No me deja trabajar ¡Qué barbaridad! A mí la pereza no me deja trabajar ¡Qué barbaridad! La pereza no me deja No me deja trabajar No me deja trabajar ¡Qué barbaridad! La pereza no me deja No me deja trabajar No me deja trabajar ¡Qué barbaridad! La pereza no me deja